Amigos de Fenómeno Estudio y del Facebook de Noches con Platanito, me encuentro con mi compra canales. Bienvenido compadre, ¿cómo estás? Oye compadre, ¿tus redes sociales para que toda la gente se pueda meter, seguirte, platicar contigo? Tenemos el celular, es 3 20, no. Oye, no, y yo le iba a sacar el WhatsApp. Instagram es canales, canales oficial con cada kilo y Facebook nomás canales con cada kilo. Con cada kilo canales, no olviden de meterse a sus páginas, a platicar con él, a escuchar sus canciones, están buenísimas y ahorita el canal nos va a cantar Coronas Doradas. ¡Ay, güey! Gracias. ¡Bienvenido compadre! Me salieron mal las cosas y aún no les pedí consejos. Dicen las palabras sabias, siempre salen de los viejos. Me dijeron no te aguites, son jugadas del destino. ¡Ay, qué frases tan quemadas! Seguí pateando el camino. Ya no hay más reinos con tronos, ya no hay coronas doradas. Ya cuando es tan mala cosa, los consejos no te agradan. Enfocarme en los problemas, mejor busco soluciones. No me entretienen los chismes, ni mastico a los bocones. Me voy pa' donde yo quiero, pa' vivir siempre a mi antojo. Me gusta que me hablen claro y de frente a los ojos. Antes no tenía defensa y se riegan unos pocos. Y ahora la que traigo al cinto tira plomo y no traigo al cinto tira plomo y no traigo al cinto tira plomo y no traigo a los ojos. Ahí la llevamos pa' delante mi compa Valentín, aunque no estamos completos. Mi compa Anthony, ahí le va mi compa Saúl. ¡Vámonos! Compa Clemente. El que no sembró maicito, no lo contenta la lluvia. Navaja de doble filo, pa'l que conoce la envidia. Se te quebró la carreta y te quedaste sentado. Águilas con las palomas, nunca se la han navegado. Cuando el hombre es de valores, sabe dónde están sus metas. Que el valor nadie lo compre y el que es fino se respeta. Tiene peso su palabra y es oro estrechar su mano. Los favores nunca cuentan y te ve como un hermano. Si se ocupa un cuento chino, va a escribir una canción. No vengan perdiendo el tiempo, porque esta no es la ocasión. Lo que les dije no es cuento, ni de China lo sacamos. Es la historia de nosotros y lo que nos enseñaron. Señoras y señores, él fue Canales en exclusiva para Fenómeno Studios y Facebook de Noches con Platanito. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.